Hoy estamos haciendo la apertura de un nuevo centro de vacunación masiva para la ciudad de Medellín, ubicado en la sede Fraternidad del ITM, en el barrio Boston. El ITM tiene claro que es un deber ético en este momento que las personas e instituciones que podamos aportar soluciones a la pandemia, pues lo hagamos. Nos hemos querido sumar desde el comienzo mismo de esta situación con diversas acciones que hacen parte del ser de la universidad. Acciones desde la investigación, donde hemos aportado con distintos proyectos soluciones a distintas situaciones. Hemos aportado también con nuestro propio personal de ingeniería biomédica en la construcción de equipos biomédicos que permitan también la dotación de las camas UCI y de los demás elementos que hoy un paciente está necesitando. En fin, han sido muchas las acciones. Y hoy concretamos una adicional, que es el préstamo de nuestro centro cultural como un centro masivo de vacunación, en donde se podrán vacunar diariamente alrededor de 2.000 personas, según la etapa que corresponda.